La solución a la escasez de pruebas moleculares podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. Y es que este grupo de profesionales, egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha logrado crear un kit de diagnóstico molecular para COVID-19, que está listo para ser producido a gran escala en beneficio de todos los peruanos. Acabamos de ganar el reto de Innova COVID. Sí, hemos conseguido una financiación del Estado para poder escalar y empaquetar estos productos. Como te comentaba, este es el prototipo. Nosotros tenemos que volverlo realidad. Y ahora no solamente va a ser con arcas de nuestra empresa, sino también va a ser con arcas del Nóvate Perú, que nos está apoyando, financiando este proyecto. La empresa BTS Consultores, conformada por Científicos San Marquinos, ha logrado, gracias a un trabajo conjunto con el Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales, producir kits moleculares que tienen la eficacia necesaria para atender pacientes durante esta pandemia. El proyecto está basado en publicaciones, tiene el respaldo científico internacional, se ha validado in vitro, o sea, funciona aquí en nuestro laboratorio de BTS Consultores, y ahora va a ir una validación comercial, o sea, debemos probar con muestras clínicas y el empaquetamiento final de cómo debe lucir el producto, producto final, y que cumpla con los controles de calidad y características que requiere la entidad, por ejemplo, como dije mismo, que es la entidad reguladora de este tipo de productos. Pero el gran problema con las pruebas moleculares es su alto costo. Esta dificultad ha provocado que solo algunos países cuenten con las pruebas de manera masiva. Sin embargo, este grupo de científicos ha logrado producir las pruebas a un precio mucho más accesible. Nosotros estamos estimando una producción mensual de 200.000 pruebas, a un costo de 20 soles cada prueba, que comparado con el mercado internacional, con las pruebas que se están vendiendo actualmente acá, que están entre 150 y 200 soles, la prueba es un gran ahorro para el Estado, pero más que un ahorro, esto es un muy buen salvavidas, ya que vamos a tener un stock permanente y vamos a dar prioridad al Estado. En ese sentido, los profesionales sanmarquinos resaltaron que esta es una oportunidad para que el Estado pueda ofrecer a los pacientes sospechosos de coronavirus una prueba mucho más precisa. La importancia del proyecto en sí es tratar de generar un recurso inmediato para el diagnóstico oportuno de los pacientes de COVID-19. Hay una gran demanda para el diagnóstico molecular, que es el método que define, digamos, un caso de infección. Si bien el proyecto está para seis meses en total, eso estamos hablando de una continuidad. Lo que esperamos es tener a fines de mayo el producto final. El último paso para que estas pruebas moleculares estén disponibles en el mercado peruano es conseguir la autorización que permita a la empresa ser un laboratorio de producción de este tipo de productos médicos. Cabe destacar que este proyecto fue seleccionado entre 400 propuestas que participaron en el reto Innova COVID-19 del Ministerio de la Producción, cuyo ganador obtendrá un financiamiento de 450 mil soles.